Para poder avanzar y fortalecer el trabajo y los procesos que están adelantando, especialmente en Guatemala, de protección de la diversidad biológica, los recursos naturales, creo que en estos días de trabajo conjunto entre UNESCO, la red de IBEROMAC, FILAC y los pueblos indígenas, se han presentado elementos que deberían tener en cuenta la articulación con los procesos sociales, comunitarios y las instituciones. Creo que es interesante e importante también tener en cuenta lo que hemos escuchado de mecanismos de inclusión de los procesos comunitarios, también de la acción institucional. Creo que si tenemos en cuenta todos estos elementos que hemos compartido, hemos discutido durante estos tres días, va a fortalecer los procesos y finalmente los beneficiados son las comunidades y por supuesto el entorno del hábitat de nuestros pueblos.